Esta pasantía me está ayudando a abrir puertas. He oído tantas cosas maravillosas de Argentina. Ya tenía ganas de venir. Siempre he querido aprender de culturas fuera de donde he vivido por toda mi vida. Soy la primera persona en mi familia a ir a la universidad. Este programa es muy increíble. Quería ganar experiencia en la industria petrolera. Bajo presiones upstream en OK, la web. Una experiencia muy sorprendente. Esta pasantía lo que va a hacer es que me va a impulsar a ser mejor académicamente. Pasar una experiencia hermosa de poder conocer la cultura de mis papás que son argentinos. Me gustó mucho la diversidad de campos que ocupa la empresa. Quería desafiarme a mí misma para ser ingeniera en un nuevo idioma y una nueva cultura. Trabajando en un proyecto de decarbonización y reducción de emisiones de carbono. Haciendo investigación y desarrollo en la tecnología de impresión de concreto 3D. Ahorita me encuentro en el laboratorio de nanofotónica para generación de hidrógeno. Estoy haciendo una investigación sobre las ecoetiquetas. Pienso que este programa me mejora mis habilidades profesionales. Han apoyado y han estado pendientes de que no solo crezcamos profesionalmente, pero también que tuviéramos una buena experiencia en todo momento. Ahora sé mucho de lo que significa trabajar en un equipo profesional. En el futuro me ayudará, cuando expliqué que fui a laburar en otro país, en Vaca Muerta sobre todo. Pude ver qué importancia tiene Argentina en el ámbito global. Me ha dado mucho conocimiento de los procesos de Upstream. Me ha encantado la gente, especialmente mi equipo han sido súper amigables. Me abrieron las puertas a un mundo completamente nuevo del que yo la verdad quería aprender más. Me gustan mucho los bailes. He probado un poquito de tango, chacarera. He tenido la oportunidad de no solo sumergirme en la cultura, pero también en la comida. Carnavalito, cuarteto, hermoso todo. Y conectamos muy bien todos. Hemos viajado al interior y hemos hecho muchas cosas juntos. Utilizar poncho y sombrero salteño allá por el norte. Una cosa que me gusta mucho es la cultura de compartir con la yordamate o con asados. Son gente con tanta calidad humana que me sentí muy en casa. Celebrando la Copa América que ganó Argentina. ¡Fue muy divertido! El objetivo, diría yo, es regresar a Latinoamérica a trabajar después de que termine mis estudios. Si puedo venir a Argentina otra vez, me encantaría. Estoy en un equipo genial y muy agradable. Tuve la oportunidad de aprender y de hablar con ingenieros de todas partes del mundo. Esperaba que fuera una experiencia genial y así ha sido. Inordinable. Muy única. Que me va a dar oportunidades por el resto de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!